Después de tantos días sin moverme El tiempo no ha pasado, todo está pasado Tantos espirales en mi mente Me delatan, me delatan Tantos espirales en mi mente Lo que siento, la mixta Y no pido suerte Y no pido suerte Y no pido suerte El tiempo no cura lo que piensas De alguna manera se encuentre marcada la ofensa Tantas ideas que corren por tu cabeza Debes detener la pereja y con certeza Que fresa te pesa Mi lealtad no es por ti, es por mi destreza No tiene que ver con tu belleza Ni me dejo que hago lo que a tu interesa Deja que pase, deja que pase Todo cae por su peso y tiene distintas fases Deja que pase, deja que pase Si lo ha apresurado, pero tengo un avance Oh, que locura, no? Que tortura, oh? Pensaba que era diferente en la tapa madura Por lo tanto hoy lo dejo pisar Pues cuando era lindo tenía mejor Se lo vendrá Después de tantos días sin moverme El tiempo no ha pasado Todo está pausado Todo está pausado Tantos Mirales a mí me sé Me delatan Me delatan Me delatan ¡Déjale! Tantos 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 Lo que siento es Lo que siento es Y lo pido ser Y lo pido ser Y lo pido ser Ahora sí Venga, venga, venga Agárrenle a su pareja Toma aceite Aceite, ojo, chines Una cervecita ¡Dale! ¡Venga! Lleva pecao Lleva pecao Lleva pecao Lleva pecao Lleva pecao Lleva pecao , Lleva pecao Lleva pecao ¡Quiero pescado! ¡Quiero pescado!